Ahí está. Gracias, gracias. Oye, vamos con Eugenio Derbez, que no lo comentábamos, pues lamentablemente él sufrió una pérdida muy fuerte, una de las pérdidas yo creo que más importantes de su vida. Quienes hemos seguido el reality show de viaje con los derbez sabemos lo importante que para él era Fiona, esta perrita Bulldog que lo acompañó durante 11 años de su vida. Ahora, Derbez, siempre que hablaban en el reality de a quién es el que más quiere, todos coincidían en que Fiona era la más importante, o sea, a Alessandra le podría estar cayendo un aguacero encima, pero que a Fiona no la tocara nada ni nadie. O sea, Fiona, yo digo que es este amor también de que ellos no hablan, de que ellos no se pueden quejar. Y de que te dan un cariño incondicional. Terrenal, que no te da nadie. Sí, que no te piden nada a cambio en realidad, ¿no? Entonces, este amor perruno que luego uno les tiene a estos babies, a estos niños, a estos angelitos que vienen terrenales, ¿no? Que son los perritos, los gatos y cualquier mascota, pero pues mira, Derbez sigue devastado, sigue devastado por esta pérdida. O sea, Alessandra Rosaldo ha estado publicando algunos videos de cuando Fiona llegó, cuando era Fiona bebé. Y yo digo, Alessandra también la ha de haber adorado. No, y la niña, ¿no? Y la niña, porque pues es que, aunque es este chiste de que, ay no, Derbez lo quiere más a Fiona que a su familia. Pero es que el amor era incondicional. Lo veíamos en cada temporada como era, a ver, espérense, primero baja Fiona, primero se acomoda Fiona y luego se acomoda los demás. Entonces, era muy divertido ver esta parte y pues 11 años, acababa de cumplir años la Fiona, ¿eh? Fiona acaba de cumplir años en el sábado. Es que los perros grandes duran menos que los perros chiquitos. Lamentablemente sí, lamentablemente sí, sobre todo, pues vienen algunas, este, sobre todo cuando son razas que vienen fusionadas, eso les resta a veces vida, ¿no? Y bueno, pues las imágenes que hemos estado viendo que ha compartido Eugenio han sido, pues sí, de un, de una persona que está devastada. Es un duelo, Jesús. Mucha gente no lo considera así, pero es un duelo cuando se muere una mascota para la gente. Tengo una amiga que todavía no supera la muerte de su perrita. Sí, no, no, sí, es, es, es doloroso, es doloroso. Pero, este, a mí, a mí, por ejemplo, me, me costó también mucho trabajo superar a, a una French, a Antonella. Bueno, de hecho, no sé si siquiera la he superado, ¿eh? Porque, pues yo en sí no, no tengo todavía. No quisiste comprar ninguno, ni adoptar, ni nada. No, 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 no. Porque fue muy doloroso el proceso de su partida. De buena suerte que estaba Tomasito, ¿no? Sí, exactamente. Sí, como que mi parte, esa parte mía la tengo cubierta. Toda la de ella ha tenido perritos. Este, pero esa parte mía la tengo cubierta con, con Tomás, obviamente, que ya existía, que ya era mi adoración también. Entonces, fue como de, pues, me refugió en Tommy, ¿no? Pues sí, que aparte es muy diferente, ¿no? Es perrito, es chihuahua. Son muy distintos, las personalidades eran muy distintas. Y lo que, lo que a mí me dolía mucho de. Es como que estás reemplazando a uno con otro. Exacto, lo que a mí me dolía mucho. Y, y mira que, que te dan hasta, cuando me dieron sus cenizas, te dan una, ¿cómo se dice? En la veterinaria, bueno, donde yo la llevé y que luego la mandaron a incinerar, te dan una hoja con, con su foto y todo y te dice ahí, te dice que, que no dejes de, que no te cierras la posibilidad de volverle a dar hogar a, a otro perrito. Exacto, pero es tan difícil entenderlo y procesarlo, sobre todo porque en el caso de ella fue como una agonía de, de muchas semanas, fue mucho desgaste emocional. Es que la batalló mucho. Y yo estaba muy mal de salud. Yo en ese momento estaba súper mal de salud. No le podías dar toda la atención a ella, ¿no? Yo me sentía muy mal. Entonces fue doble presión el, el estar, o sea, córrele al veterinario, hospitalízala, pero regresate a la casa porque tú no te sientes bien. Entonces como que todo se me juntó y fue terrible su partida. La, la sufrí mucho, la lloré mucho. La verdad. Sí. Bueno, ¿qué dicen los incondicionales del producer? ¿Es difícil el duelo por una mascota? Claro, es muy complicado. Dice Abdel que tú has, tú has algunos años un perro y se murió lastimosamente. Ah, qué triste. Este...